Ligia Estela Gil es una emprendedora, tendera, que nos ha demostrado cómo con un liderazgo perseverante se puede cambiar la familia, las comunidades y el entorno. Ella es el ejemplo de lo que son las mujeres colombianas. Ligia, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y a qué andas dedicada hoy? Te cuento que ando hoy en un proyecto muy importante que tiene que ver con Bavaria. Bavaria está capacitando 50.000 mujeres tenderas de todo el país. Entonces es un proyecto que me ha enamorado porque nos están formando para ser empresarias, para ser líderes, para saber que no tenemos unas tienditas, que tenemos unos negocios, que somos mujeres que tenemos tantas cosas para dar y para sacar adelante desde nuestros negocios. En la última conferencia que tuviste, dijiste que lo más importante para los líderes es tener perseverancia. ¿Qué es para ti liderar con perseverancia? El que persevera alcanza. El verdadero liderazgo y el emprendimiento tienen que partir desde ahí, desde las ganas de hacer que esos sueños se vuelvan realidad. Y yo pienso que para poder tener un negocio y para que ese negocio pueda ser próspero, no siempre lo veis. Hay momentos difíciles. Y es esa perseverancia la que nos ayuda a que esos negocios puedan florecer, que puedan salir adelante. Yo lo digo en una manera coloquial. Hay que limpiarse las rodillas cuantas veces sea necesario. Cuantas veces nos caigamos, hay que levantarnos, limpiarnos las rodillas y salir adelante. Y ahora vamos a jugar la ruleta del liderazgo. Es muy sencillo. Vas a hundir el botón rojo y vas a parar una de las palabras que está en la ruleta y nos cuentes cuál es tu definición de esa palabra desde el liderazgo que tú ejerces. Jugamos o no. Claro que sí, me encanta jugar Juan David. Si quieres, hunde el botón. Escuchar. ¿Qué es para ti escuchar y por qué es tan necesario en tu oficio de tendera y para tener ese liderazgo perseverante? Escuchar desde la perseverancia es principal. Hay que saber, primero, escucharnos a nosotros mismos para poder crear empresa. Pero si tú también escuchas a tus clientes, ellos son nuestra razón de ser. Los clientes son la razón de ser de una empresa. Y si yo soy capaz de ponerme en la situación del cliente, soy capaz de mirar sus necesidades reales para yo poderlas cubrir a través del servicio que yo preste, en la empresa que yo tenga, en el servicio que yo quiera llegarle a las personas. Vamos por otra palabra de la ruleta. Claro que sí, vamos. Es oprime el botón cuando quieras. Humildad. Humildad desde la perseverancia. Es ponerse en los zapatos de sus empleados, en los zapatos de las personas que están trabajando en su entorno, en su vida familiar, en todo lo que tenga que ver con ellos. También es untarse un poquitico de pueblo. Porque sos capaz de mirar tus empleados, en qué pueden mejorar, en qué cargo pueden ocupar. Muchas veces tal vez son subestimados o los tienes en un cargo que no es el adecuado para ellos. Tal vez muchas veces llegan con dificultades a trabajar. Y si tú tienes esa capacidad, esa humildad, ese entón de gente para poderte un poquitico en la situación de ellos, tienes una mejor empresa. Ligia, la gente nos está viendo y dice, bueno, qué señora tan berraca, emprendedora, tendera. ¿Cuáles serían esos consejos que tú les darías para que ejerzan un liderazgo perseverante hoy, desde donde están? La primera es escucharse a sí misma. Escucharse, conocerse, atreverse, arriesgarse a salir adelante con esos negocios. Otra que se me viene a la cabeza es, al que madruga, Dios le ayuda. ¿Madrugar en qué? En cuanto a planeación, en cuanto a organización, en cuanto a estructuración de mi negocio. Yo tengo que anticiparme a esas cosas porque en los negocios hay momentos buenos y hay momentos malos. Entonces tengo que estar preparada para eso. Y otra es muy importante, nunca, pero nunca cierres la fábrica de los sueños. ¿Qué significa eso? Significa que siempre detrás de un sueño va a venir otro sueño y nosotros no podemos limitarnos. Nosotros no podemos decir, es que mi negocio solamente va a llegar hasta este punto y no más. No, tengo que seguir soñando. Ligia Estera Gil, una emprendedora, tendera, una mujer paisa de esas que siempre admiramos por su perseverancia, hoy nos enseñó que para poder tener la disciplina necesaria para cumplir nuestros objetivos, tenemos que tener un propósito claro, es decir, saber por qué hacemos las cosas. Gracias. Gracias.